¡Es nuevo tema! ¡Dímelo aquí! ¡Es nuevo tema! ¡Dímelo aquí! ¡Dímelo aquí! Es hora de buscarme, no puedo estar por aquí Sabes que no estoy por ahí No creas que me asustas, a mí tú a mí me gustas Por eso es que me ves por aquí Porque estás teniendo, no puedo estar aquí Quiero que te decidas No quiero estar más sin ti Dímelo, dímelo, dímelo aquí ¡Dímelo aquí! ¡Que te digo aquí! ¡Que me lo digas aquí! ¡Vamos con el mundo de diez! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Y por eso lo quiero que lo digas aquí! ¡Dímelo aquí! ¡Dímelo aquí! ¡Na, na, na! ¡Na, na, na! ¡Na, na, na! ¡Na, na, na, na! ¡Na, na, 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 na! ¡Na, na, na! ¡Aquí! ¡Aquí! Ven aquí, ven aquí, si poder sólo quiero que me lo digas aquí Que lo hago yo aquí, te pido aquí, que me lo digas aquí Que lo bongas de aquí, si poder sólo quiero que me lo digas aquí Ven, 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 dímelo aquí Y ven, 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 ven aquí Y ven, 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 ven aquí